¿Qué es la Casa Amarilla de la República del Sudán? 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 Vice Ministro Félix Plasencia, excelentísimos hermanos y hermanas, me siento realmente honorado de estar aquí este día en compañía de todos ustedes. En mi nombre propio, en nombre del gobierno de la República del Sudán, quiero expresar mi sincero agradecimiento al lustre gobierno de la República Bolivariana de Fénica de Alba, al excelentísimo presidente Nicolás Maduro Moro, a la excelentísima doctora Delfi Rodríguez, al excelentísimo canciller Jorge Ariata, al excelentísimo profesor Rinaldo Bolívar, a todos y a cada uno de los honorables funcionarios del gobierno bolivariano, por la cálida acogida que han tenido a bien brindar a la misión diplomática que representó, así como a mi persona, tanto en el ámbito profesional como personal, lo que ha permitido estrechar aún más las cordiales relaciones de amistad de la humanidad que unen el Sudán y Venezuela. Quiero extender mi agradecimiento también a mi familia, a todos mis colegas hoy presentes y a los que no pudieron asistir. Por todo el apoyo que me han brindado durante el ejercicio de mis funciones en esta patria de Bolívar y Chávez, de la que me llevó las más gratas experiencias, con el firme compromiso de continuar trabajando en la consolidación de las fraternas relaciones que unen nuestros países. Viva Venezuela, viva Sudán y muchas gracias. 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 en nuestras venas. No podemos nosotros sino agradecerle al comandante Hugo Chávez, en primer lugar, porque fue él quien extendió, más que una mano, extendió las almas y los corazones de los venezolanos hacia su madre, hasta entonces madre desconocida, madre olvidada. África, pero también el Caribe, el Caribe afrodescendiente también, que es parte de nuestra historia, de nuestra independencia, de nuestro camino, también eran hermanos desconocidos. Y hoy tenemos en Venezuela, y Venezuela tiene en África, presencia permanente de nuestros pueblos, comunicación permanente entre nuestros gobiernos, solidaridad permanente. Usted estuvo en momentos muy importantes para Sudán y para Venezuela. Desde todas las instancias nos apoyamos mutuamente. Si no me equivoco, se cumplieron 60 años de la independencia de su país, en su estadía aquí. Somos parte del movimiento de países no alineados. Y ustedes, Sudán y otros amigos siempre hemos tratado de dibujar los caminos hacia la paz, hacia el respeto al derecho internacional, hacia la soberanía de los pueblos. Y el próximo embajador que venga, tiene un maravilloso camino y experiencia ya andada por usted. Transmítele todo el conocimiento. Nosotros venimos de saludar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien quiso especialmente saludar al embajador antes de que se fuera del país. Y le agradeció. Le dijo en inglés y en español, gracias por haber sido tan buen amigo de Venezuela, del pueblo de Venezuela. Y seguiremos trabajando por los pueblos del mundo. Es usted un amigo de Venezuela. Como lo dijo, lo veremos aquí pronto, quizás sin corbata, sin saco, sin... con su familia visitándonos. Pero también estoy seguro que nos veremos con la corbata y en muchos momentos porque estos caminos llevan siempre al mismo puerto, el puerto de la hermandad, de la solidaridad. Y hay que decirlo, que viva Sudán, como dijo usted, que viva Venezuela y de aquí. Tenga usted la seguridad que si el libertador Simón Bolívar, que es la familia de Reynaldo, no hubiese muerto a los 47 años, sino a los 87, hubiese ido a liberar a Cuba, a Puerto Rico. Y si hubiese tenido que cruzar el Atlántico, también lo hubiese hecho para la liberación de los pueblos africanos, como también después lo hizo el Che, Fidel y Chávez a su manera y en su momento histórico. Muchas gracias. Que viva África, que viva Sudán y que viva Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias.